El once traigo marcado desde el día de mi nacimiento El parto fue complicado, no cualquiera iba naciendo Merecedor del corrido, este que iré describiendo Se enraizó muy bien la lima, y hay paca echado buenos frutos También la pera crece alta, y al fondo dan sombra a los arbustos Los que conocen mil letras Saben que aquí hay algo muerto Los que andan en este ambiente, ya lo han de ver descifrado Corta una super del once, traen vidrio duro sus carros Siempre en compañía una dama Y un cuerno de disco terciado También traigo buena escolta, son los que velan mis sueños Y pa' cuidar el terreno, tengo varios gavilleros Siempre al frente de mi gente Listo y a la orden del viejo También me navego un R, y seguido le doy uso Conte el objeto y el verbo, y para el que ande confuso Me llamo Alfonso Peralta Y estoy al cien con el ruso La sangre siempre será sangre Los amigos serán amigos Aquel que dejó de serlo, es que no tiene principios Mis hermanos me respaldan Y toli compadre y amigo